bueno que tal amigos de la comunidad de mk2 como estan? un gusto saludarlos a todos esta vez les traigo un tutorial de como cambiar una manguera de frenos de los calipers delanteros del mk2, en este caso mi manguera pues vayan ustedes a saber cuanto tiempo tiene que no la llegan cambiado me parece que el original de la volkswagen el problema que yo tuve fue que se hinchan y pierden compresión a cierta temperatura se hincha y se hace como una bolsa de aire entonces es recomendable cambiarlas ya que pueden estallar y ahorita se van a dar cuenta en que estado esta para quitarla amigos ustedes desmontan su llanta tienen que desmontar los calipers con una llave allen, una llave estrella como esta los van a quitar los van a quitar y con los calipers flojos no los van a quitar ustedes van a quitar primero la tuerca que sujeta la extremidad de la manguera inferior la que va pegando al caliper la quitan con la llave 14 o 916 si esta muy dura tienen que utilizar unas pinzas de presión como estas enseguida aflojan giran el caliper con con la manguera y va a salir dejan su caliper y enseguida con la misma llave 14 amigos van a quitar ahora este la de arriba si no sale girando van a tener que utilizar una llave 716U11 para quitarlo desde arriba desde arriba van a quitar ya la que es la entrada metálica de la vena del hidráulico de freno lo quitan van a girar un poco con la llave 14 o la 716U11 cual sea su caso en este caso como esta muy apertada pues tengo que hacer desde arriba yo lo intente con de presión y nada ya que ustedes vayan aflojando ustedes van a van a ir checando como esta en que estado va a estar su manguera yo lo tuve que cambiar porque pues ya no me estaba tirando liquido la manguera pero si se sentia el pedal un poco flojo llegue a pensar que era la bomba ya que esta afuera chequen amigos como esta a ver si lo pueden enfocar se ve que se ve como esta no se si alcanzan a ver como esta sucio por dentro se esta desintegrando la manguera incluso incluso si checan aqui amigos ustedes veran no se alcanza a ver pero en el fondo esta sucio bien y el palpazo para insertar la manguera nueva chequen como debe esta la entrada es el mismo procedimiento ustedes la van a conectar en la misma en la misma en la misma arteria en la misma conexión en el cople y es lo mismo exactamente como la quitaron primero conectan la parte de arriba enseguida enseguida ponen su caliper y lo instalan sin el caliper instalado lo van a girar lo tiene que girar y va a embonar y eso seria todo amigos yo ahorita no lo hago porque si es un poco dificil ya que lo estoy haciendo con calma pero le repito es lo mismo exactamente lo mismo para quitarlo primero el procedimiento lo hacen inverso primero se quita la parte del caliper esta conexión de la parte del caliper después se van arriba y quitan esta conexión de la parte de arriba y listo sale su manguera deben de drenar el sistema de frenos antes extraer todo el liquido de frenos porque si no les va a hacer un batidero entonces enseguida ustedes ponen su manguera nueva igual primero la parte de arriba y luego la parte de abajo es muy sencillo si usa una llave 716 u 11 la 14 o la 916 y una unas este pinzas de presión y con eso pueden hasta quitar con las pinzas de presión pueden quitar los bulones de los calipers y bien eso sería todo amigos cualquier duda cualquier comentario no olviden suscribirse y y aquí les este les responderemos todas las preguntas las que se puedan y nos ayudaremos en el tutorial bien que estén bien hasta la próxima